Este es el momento más sublime, emblemático, que vamos a recordar donde nuestra reina Valeria Cisneros del 2021 le entrega la corona a Gabriela García 2022 y 2023, que ella va a tratar de, no, no va a tratar, tiene que representar al mariachi. Ahora lo estamos haciendo más como a nivel AMNA solo de nuestra escuela, pero en un futuro vamos a tratar de que sea ya más estatal, que sea reconocida como reina del mariachi a nivel estatal o triestatal. Entonces, para que eso suceda, pongan atención, para que eso suceda necesitamos trabajar todos juntos, todos unidos, apoyar este proyecto. Entonces, es un inicio bonito, tenemos ya dos años haciendo esto, gracias a todos ustedes, Tere, Blandi, Moisés, Estrellita, Victoria, y a todo el equipo que está en este momento aquí con nosotros. Es para nosotros un honor verdaderamente estar aquí y estar con todos ustedes celebrando este acontecimiento. Entonces, Valeria, un aplauso para nuestra reina 2021, Valeria Cisneros, que entrega en este momento la corona y se despide de su reinado. ¡Bravo! Un aplauso para ella. Así, tómenle una foto ahí con ellas, por favor, de recuerdo. Entonces, ahora vamos a invitar a Victoria. Ahora sí vamos a invitar a Victoria, por favor. ¡Que viene desde él! ¡Que viene directamente desde Las Vegas, Nevada, señores! Ahorita yo creo que Estrellita también le va a leer su biografía para que sepan más o menos quién es Victoria Guadrón, que viene directamente de Las Vegas. Entonces, tuvimos el gustazo de conocerla por allá y dijimos que ella tiene que ir a Nueva York a conocer a toda nuestra gente por allá. Bueno, ahorita Estrellita les va a leer lo que es la biografía de Victoria Guadrón. ¡Atención, por favor! Un aplauso para todos los papás de los niños que están aquí presentes, porque sin ellos esto no sería posible. ¡Aplauso para todos ustedes, chicos! Y, bueno, en especial a las madrinas de la coronación, para Blandi Medina, para Sere García y para Victoria Guadrón. ¡Por favor, un fuerte aplauso, chicos! ¡Bravo! ¡Gracias! Ahora sí, en este momento Victoria Guadrón está coronando a Yanira Vidal. ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Ahí está! Y, bueno, enseguida sigue la otra princesa que es Chabeli. Chabeli, aquí está, la están coronando en este momento. ¡Felicidades a las princesas! Buenas noches, con el poder que me da a ser embajadora de las Naciones Unidas y reina humanitaria, la corona princesa del mariachi. ¡Bravo! Ahí está. Bueno, voy a leer un poco de la señora Victoria Guadrón. Es autora. Victoria Guadrón nace en la patria de La Eterna Primavera, Guatemala. Es una mujer que le apasiona marcar la diferencia en la sociedad y darle una voz a todo el movimiento del empoderamiento femenino, ya que ha sido su motor para escribir varios libros. Además de su amor por la escritura, desde temprana edad, que lo considera un verdadero idioma y capacidad de crecimiento, ha llegado a desempeñarse como empresaria, socia y fundadora de Sacre Diamond. También es fundadora de Cosmetic B. Yurili. ¿Yurili? ¡Algo! ¡Eso! Y bueno, una escucha de monería es todo ella. En este momento va a coronar a Jenny. Jenny, ¿verdad? ¡Un fuerte aplauso, Jenny! Y seguimos. Ella es presentadora de televisión y radio en el programa de La Mujer de Hoy, donde se transmite muchos mensajes de amor propio y empoderamiento hacia la mujer. ¡Un fuerte aplauso para ella, por favor! Me gustaría que las princesas dijeran algo a su público de cómo se sienten de ser coronadas en esta ocasión. Empezamos con Yanira Vidal. Me siento agradecida por el apoyo que me dieron mis padres y todos los confinadores. ¡Bravo! 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 En esta ocasión ella es Chabelle. Chabelle. Me siento bien orgullosa. Espérate un poquito más. Me siento bien orgullosa de estar aquí, en esta oportunidad. Y quiero dar muchas gracias a todos que me apoyaron. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso a las dos! Y por allá tenemos también a Jenny. ¡Buenas noches a todos! Mi nombre es Jenny y yo me siento bien agradecida. 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 Por mis padres y por todos los apoyos de mis patrocinadores. Y a todos los que me estaban apoyando. ¿Verdad? ¡Muy gracias! ¡Bravo! 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 Y bueno, ahora sí viene el mero momento en que nuestra querida Blani Medina hace la coronación a las... ¡Oh, vienen las bandas! ¡Perdón, perdón! Ahí nos estamos poniendo la banda a Chabelle, nuestra querida amiga de todos nosotros y también querida comunitaria, licenciada y un poco de todos, nuestra querida Tere García. ¡Fuerte aplauso para Tere! ¡Qué emoción! ¡Bravo! ¡Unas palabras, unas palabras Tere! ¡Ah, nada más para otra! ¡Ah, ok, ok! Así que esperen un momento, por ahí también les van a dar los ramos. Se los pueden ir pasando, por favor. Como todas unas reinas necesitan sus ramos. Y bueno, por allá vamos a ponerle la banda a Jenny. A Jenny. ¡Estrela García está poniendo la banda! Quiero decir también que Teresa García, no solamente es todo lo que tú dijiste, es una gran líder comunitaria aquí en Nueva York y que nos va a representar en México en la presidencia para que para los derechos de todas las personas que estamos aquí y que han ido al consulado mexicano y han sido maltratadas. Ella es una héroe. Ella y otro grupo de compañeros que fueron a representarnos y hablar con el presidente y que nos trajeron maravillosas noticias para todos. Así es de que ahora sí hay más derechos para todos nosotros los mexicanos en nuestro consulado. Un fuerte aplauso y unas palabras para nuestra líder comunitaria, licenciada Teresa García. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la comunidad inmigrante y trabajadora de la ciudad de Nueva York! ¡Viva! ¡Viva nuestros verdaderos embajadores y embajadores de la cultura mexicana, que en este caso son nuestras reinas, nuestras princesas. Ustedes representan a México y nos hacen quedar bien como comunidad. Así es que un orgullo, chicas, es un verdadero placer poder estar con estas jóvenes que aspiran a superarse, que aspiran también a ir a la escuela a educarse, pero que también están promoviendo la cultura dentro de su comunidad. Así es que yo les animo a que sigan con la frente en alto, a dar todo lo mejor con nuestra comunidad, porque nosotros como comunidad valemos mucho. Y nosotros tenemos que darnos a respetar, nunca permitan que nadie las haga sentir menos, porque en realidad nuestro talento, nuestra inteligencia es todo lo que cuenta. Así es que también les digo que tuvimos muy buena apertura por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces vamos a hacer que en el consulado ninguna persona le falte de respeto y van a castigar a los cónsules que se atrevan a hacer algo en contra de nuestra comunidad. Así es que con mucho orgullo, ¡Viva México! ¡Viva! Van a poner la banda ahora a la reina del mariachi, ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso para Gaby García! ¡Nuestra nueva reina del mariachi, nuevo amanecer! ¡Un fuerte aplauso para el mariachi, chicos! ¡Por favor, que se oye fuerte! ¡Muy bien, gracias! Estas bandas han sido donadas por el señor Carmelo Macedo, que es el representante de la parada del 5 de mayo. Entonces vamos a brindarle un fuerte aplauso hasta donde quiera que esté, porque estoy segura que nos va a ver. Muchas gracias, señor. ¡Bravo! Ahora, pues, tengo el gran honor y gracias a todos, pues, porque voy a tener el gran honor de, como segundo año, ¿verdad? Este, pues, coronar a la reina. Es un gran honor para mí y para mi amiga Tere también y creo que para todos nosotros estar aquí. Muchas palabras creo que no puedo decirte. Ustedes saben cuánto los quiero, los aprecio a todos ustedes y muchas felicidades. ¡Viva México! ¡Viva Marachi! ¡Y viva Valentín! ¡Viva, viva y viva! ¿Sí o no? Ok, en este momento están poniendo la corona a Miss Reina del mariachi, Gabriela García. Ahí le están dando su centro, como toda una reina. Y unas palabras de la reina, por favor. Bueno, primeramente, buenas noches. Me siento muy afortunada y muy agradecida con todo el apoyo que todos ustedes aquí presentes me han brindado. Y con mucho honor, sé que voy a representar esta corona con mucho amor, por la música del mariachi y para México. Así que muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, para mucha gente, ustedes saben, los que son nuevos aquí, los que ya estamos, el mariachi comenzó desde el año 2015. Un poquito, yo los conozco desde ese año, tuve el honor de conocerlos desde ese año. Los he visto crecer, ahora ya son todos unos jóvenes y son profesoras. Les deseo todo lo mejor de la vida, son un orgullo ustedes, señoritas, y muchas niñas que las están mirando son su ejemplo. Sigan adelante, que Dios las bendiga. Recuerden que ustedes tienen mucho camino por recorrer y en la vida hay muchas cosas, pero sigan lo mejor que es para ustedes. Muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo!